Esto es Filtro 360, traído ustedes por Loterías de Puerto Rico y Overall Contractors Group. Bienvenidos a este Filtro 360, hoy viernes 5 de abril y el tema de la NBA está que arde, porque nos extendemos, señores, nos extendemos a la NCAA y ustedes saben cuál fue el Breaking News del día de hoy. Nada más y nada menos. Ah, el Final Four. Que el Final Four. Voy a Kaling, voy a Kaling, si está genial. No es el Final Four. No es el Final Four, Rolo, no es el Final Four. Te quedó buena, te quedó buena. No va así, le muñeco. Oye, hay juegos grandes este fin de semana, el NCAA, pero es relacionado con todo este tema de jugadores que se hacen elegibles para el draft y lo que todos esperaban. ¿Para cuántos ha sido sorpresa? No, para, yo creo que eso ya estaba escrito. Como dice Malavi, Maktub, eso estaba escrito. Bueno, yo creo que vamos a ir inmediatamente al tema, no sin antes recordarles que este y todos los filtros 360 son presentados ustedes por Los Caballos. So, bueno, el Contractors Group. Sí, señor, si usted necesita cualquier tipo de remodelación a nivel comercial, industrial, sellado de techo, que le quede ese techo, pero mira, blanquito, usted tiene que contratar una compañía que sea responsable, que mida su calidad y te lleve el proyecto de punto A, punto B. Oye, esa es la gente de Overall Contractors. Dale una llamadita al 787703-4900 o visite sus redes sociales, Instagram, TikTok y Cara de Libro, Facebook, Overall Contractor Group y usted va adelante y después emite el cheque. Esa es la que ahí no lo tiene que pensar. Eso va a seguir para los demás Run for Second. Y en este filtro 360, ¿qué hay? Pues te voy a decir qué hay, Rolo. Ahí está la música que indica cuáles son los temas que traemos en filtro 360 en el día de hoy. El joven Bronny James se hace elegible para el draft de la NBA 2024. Y la pregunta es, ¿estará listo? Y yo hago otra pregunta, ¿merecerá que sea elegido y deje posibles prospectos fuera por añadirlo a él, a esa lista? La 1 y la 2. Bueno, bueno, bueno. Además, Miami. No, que cállese la boca. Eso lo hablamos en la discusión del tema. Además, Miami, ¿volverán a darle a sorpresa? ¿Cómo? Volverán, volverán. Jimmy Buckets, Jimmy Buckets, Jimmy Buckets. Jimmy Buckets hizo declaraciones respecto a esto. Yo creo que hoy no. Eh, producción. Hoy lo vamos a dejar, hoy lo vamos a dejar. Hoy lo vamos a dejar. Le vamos a dar el break, le vamos a dar el break. Hoy fuimos. Es viernes. Hoy no estamos en vivo. Hoy vamos a darle el control a usted. Para que usted nos vea en el momento que usted desee, porque la discusión de hoy usted no se la puede perder. Así que agarre este link, agarre este link y compártalo. Compártalo en todas sus redes sociales, en todo su chat de WhatsApp. Y usted sabe lo que tiene que hacer, ¿verdad? Dele subscribe o suscribir ese botón. Ese logo que usted ve en la parte de abajo no está ahí de adorno. Tiene el logo de Filtro 360 y usted tiene que darle y verificar si usted está suscrito. Y si usted no está suscrito, apete ese botón para que le diga notificaciones cada vez que Filtro 360 esté en vivo o grabado como en el día de hoy, abril 5, viernes. Estamos hoy tempranito, pero ya pronto usted estará con nosotros. Y vamos al primer tema, Miami. Volverán a dar la sorpresa. Porque mira, oye. ¿Dónde están ahora? ¿Qué dijeron? ¿Qué ha pasado? Sabemos cuál es nuestra posición. Ganar. Todo se arreglará solo. O sea, que con ganar... Todo se arreglará de sí mismo. Todo se arreglará de sí mismo. Palabras de Jimmy Buckets. Le dicen... Jimmy Buckets. Le dicen el señor... El señor... Queratina. El señor Queratina. El señor Queratina está un tiempo fuera. Sí, pero Lucio... Ha estado bastante ausente esta temporada. Oye, pero hizo... Cogió un aliú, agarró un aliú ahí en el último partido. No, no, no. Eso sale cosita. Jimmy es Jimmy. Jimmy es Jimmy. Es un competidor. Jimmy va a hacer todo lo que esté a su alcance y más para tratar de empujar la marcha. Este equipo, Rolo, Joel, es un equipo que no importa lo que pase, es un equipo que defiende a alto nivel. Correcto. Eso estamos claros. Para ponerte en contexto, Jipa. Sí. Miami está a medio juego de la sexta posición en el este. Eso fue luego de perder con los Sixers, anoche creo que fue, que Embiid ya llevaba dos consecutivos. Efecto Embiid, Maxi se fue en un viaje. Jimmy tuvo uno de los últimos tiros para ganar ese partido. Jimmy lo falló, pero vinieron de atrás. O sea, Magic estuvo ganando y Sixers tuvo que venir de atrás. Y sacaron ese partido. Hidel, ¿tú crees que lo pueden hacer? A medio juego. ¿Qué tú tienes que decir de eso? A medio juego. Cuéntame, papá, cuéntame. Este es el equipo del este, que es el único de esa posición que yo veo que pueden hacer un run como tal vez lo pueda hacer Golden State en el oeste. Porque esto es un equipo que es difícil de jugar con ellos, por los más cheos. Jimmy es una superestrella sin el título. Y entonces... Y sin los números, sin los números. Sin los números, pero en los play-offs pone números como si fuese un super duper star. Y hay que recordarlo. Play-off Jimmy, play-off Jimmy. Play-off Jimmy. Y entonces, en el este, sacando a Boston, y sacándolo, entre comillas. Pero vamos a pensar en el dominio que han tenido durante todo el año y le vamos a dar beneficio de la duda. Y que ya lo dijimos al principio de esta temporada, es el equipo a ganar. Es el equipo a ganar. Sacando ese equipo, Rolo, todos los demás, en noche bien apretada, Miami se los puede limpiar a todos. Claro. Y esa es la pura realidad. Esta gente hizo un cambio que todavía este jugador, que es Ross Sear, todavía no se ha encontrado como estaba en Boston o como estaba en Charlotte. O sea, que busca para los play-offs ese jugador elevarse. Y Jaime, tener un compañero de papeleta que le ayude con la carga, porque ya también sabemos que Jaime, Mr. Queratina, está también entrando en edad y mucho millaje en esas piernas. Mucho millaje. Pero, lo que es Tyler Hero, Duncan saliendo del banco, tú tienes tiradores leyes. Jaime Jacobs Jr. Jaime Jacobs. Ese chamaco también es una tercera voz que te puede promediar 20 por partido en los play-offs. Oye, con un factor, un mini factor X, Jovic, que también está haciendo un trabajito chévere también. Jovic está haciendo un trabajito chévere, hay que contar con él. También. O sea, este es un equipo que te va a atacar en ganga, sin lugar a dudas. Y el veterano Kevin Love, que oye, no moja, pero empapa. En los play-offs siempre te da la variable defensiva y te estira el juego ofensivamente para que entonces Adebayo pueda tener más libertad en la penetración y jugar su juego mid-range y penetrando. Este equipo es un equipo difícil. Es una serie, muchachos. Es una serie bien difícil. Y yo lo veo porque yo lo dije aquí, que Doug Rivers no iba a ser un desastre. Que iba a ser un desastre. Eso fue lo que tú dijiste. Yo dije que iba a ser un desastre. Está siendo un desastre y va a terminar siendo un desastre. O sea, que yo los boxers los tengo. Lamentablemente tienen buen equipo, pero el capitán del barco es AAU Basketball. Sí. A diferencia de Spolstra, que posiblemente es el mejor coach de todo el este y del NBA, y que es un estratega, esta gente va a hacer lo que tiene que hacer para venir de atrás como un bóligo. Sí, sí, sí. Le puede ganar a Bosto, pero yo no creo que le vaya a ganar a Bosto. Y lo ha demostrado, obviamente lo demostró en el pasado, pero yo creo que los cambios de Bosto le dan ese edge. Los cambios que hizo Bosto después de esa temporada pasada le dan ese edge con Holiday, que trae otro look. Porzingis trae otro look al equipo también. Y bueno, hay unos jugadores... Si lo fuéramos a poner en un porciento, Rolo, ¿qué porciento tú le darías al improvement que hizo Bosto en su plantilla este año? Ellos tienen que haber mejorado, yo diría que entre un 20 y un 25% a donde estaban. De un 20 y un 25% de donde estaban. Y eso es notable. Eso es súper. Eso es súper notable. Y es un equipo bueno que, de hecho, mi opinión, y lo hago con mucho respeto, compensan la falta de madurez y de experiencia que tiene Mazulita. Que aquí nosotros siempre hemos hablado de él, no nos gusta la manera que él se comunica con los medios, tiene una actitud un poquito arrogante. Ignorante. Y al final del día no tiene el millaje para actuar de esa manera, pero como quien dice, muchos dirían que lo están cargando. O sea, a él lo están cargando, pero eso es parte de él porque también hay que aplaudirlo porque él es el que hace las sustituciones, el que lleva el equipo. Pero si te das cuenta, un equipo donde no hay un macho alfa que pueda dañar ese, o sea, con jugadores de otro tipo de actitud, un coach así quizá no duraría mucho, ni tuvieran esa luna de miel que están teniendo. Porque tú ves que todos esos jugadores son llevaderos, ninguno quiere hablar, ninguno quiere pelear con nadie. Tienes a Al Horford que es el termómetro, el veterano que va, tú sabes. Pero eso no es una fórmula favorable para que un equipo lo gane todo. Es una fórmula favorable para que el talento de estos jugadores pueda llevarse hasta donde deberían llegar y que el coach a la misma vez no exponga esas debilidades o esa falta de experiencia que tiene o de falta de manejo de personalidades. Porque como no hay tantas personalidades que manejar, pues entonces no ha tenido que lidiar con eso. Pero cuando llegan las series es que hay que ver qué pasa porque el talento sigue siendo el mismo, pero puede ser que las personalidades cambien de acuerdo a lo que está pasando en una serie. Así que ellos saldrían mejor ganando adelante todo el tiempo para que las cosas sigan nice and smooth para ellos. Si ellos caen atrás o se ven en una situación donde hay algún tipo de conflicto, donde las emociones juegan un papel importante, no sé cómo puede reaccionar Mazula. Y esa es mi preocupación y por eso, como pienso que pueden arrancar adelante, es que pienso que este año si a Miami le tocara cruzar con ellos, Miami se le haría más difícil que la última vez. Oye, podríamos ver como ejemplo, disculpa que te interrumpa, para seguir rapidito en la línea de Rolo, podríamos ver como ejemplo en cómo ellos reaccionaron y cómo ajustaron cuando de momento se vieron contra la pared contra Golden State, porque esa es como que la referencia más fiel que podríamos tener de ver un equipo como este en medio de un playoff, en un momento determinante y pesado, cómo reaccionar ante la adversidad. Pudiese ser, pudiese ser, porque puede ser un marco de referencia, porque la realidad es que en situaciones difíciles es que se ve tanto el carácter de los jugadores como el liderato que puede tener ese dirigente, ese coach. Así que ese momento es el que yo creo que pudiese ser el enemigo mayor para Boston, encontrarse en un momento difícil, apretado, donde entonces tengan que las emociones calmarse y la personalidad salir para dominar. Y entonces ahí, no sé si la tengan, ojalá la tengan, porque yo quiero que ganen, no porque es mi equipo, sino porque creo que ya el muchachito Teirum se lo merece, después de estar ahí tanto y tanto, merece dar ese paso adicional, pero no va a ser fácil, no va a ser nada fácil. La diferencia de ese 25% en Arruya Bichuela es lo siguiente, tú tienes a Tatum y a Brown, que no matter what el resultado, no te peguen en el resultado final. Son dos tipos que todas las noches 25 y 30, 25 y 30. El problema son las postrimerías, porque ajuste sobre el ajuste. En el pasado tenían a Smart, que es ñoco, que la mete de vez en cuando, pero quería ser más líder que ellos dos. Y tú lo cambias por un catalítico que no quiere ser líder, pero te da lo que tú necesitas en True Holiday. Bien efectivo. Es bien efectivo, mete el triple, es clutch player, lo vimos en Milwaukee. Buen teammate. Buen teammate y no le importa protagonismo, porque su fuerza es la defensa, combinado con una ofensiva que acierta. Ahora bien, ese es el 12.5. El otro 12.5, definitivamente, porque el ajuste sobre el ajuste, con estos dos jugadores, necesitaban una tercera voz y en el pasado era mi gran amigo dominicano, Al Hartford, que para pichón mucho voló, porque ya está entrado en edad. O Birdie flew too much. Sí, se creía a Clyde Thompson, que quería darle el espacio a los dos caballos, pero cuando la presión aumenta, también la realidad de ñoco sale. En esta ocasión, tiene a Porzingis, que es un tirador de... Difficult Dirt. Difficult Dirt. Por eso es que ese 25%, cuando pasa lo mismo, porque va a volver a pasar, esto es repetitivo, la presión llega a Tatum, la presión llega a Brown, Brown más fresco que Tatum, Tatum más cohibido, buscando a quien que lo libere del momento, y va a tener a alguien, ¡Bum! Drew Holiday. Va a tener a alguien, ¡Bum! Oye, y está... Y todo pasa en su mundo. Y está el factor X, que no se olviden de él, que es el gran White, que White no tiene miedo, White va para encima y ha mejorado su juego, él ha mejorado su juego, que ese 20-25%, pues súmale un poquito más a que el mismo White, aparte de confianza, tener la posición ya después de salir a Smart también, ya tiene esa posición, gana, y ha mejorado como tirador de tres, penetrando el manejo de balón, y siempre un buen jugador defensivo, así que... Entonces Miami, volviendo a Miami. Miami, volviendo a Miami, correcto. Exacto, entonces, agarrándonos de ese contexto que ustedes han disectado aquí, en momento de adversidad, si tú tuvieras que poner el dinero, ¿en qué equipo tú lo pones, en Boston o en Miami? Miami, este año yo lo pongo en Boston. Este año yo lo pongo en Boston. Este año yo lo pongo en Boston. Por ese 25%, porque la presión va a venir... En esa serie, en esa serie... La presión va a venir, va a oler sangre, Jimmy va a oler sangre, pero Jimmy mentalmente no cuenta con el 25% que acaba de decir Rolo, que va a exonerar a Tatum y a Brown, de una responsabilidad que claramente no la tienen y lo han probado año tras año, pero cuando tú empiezas a repartir el bacalao, se esparce la responsabilidad. Oye, ese quizá lo que perdió Miami, si Rozier pudiese encontrarse, como tú dices, y tener un playoff de career, un career playoff, un año de career playoff, para que él pueda hacer lo que Gabe Vincent hizo en los playoffs. Ahí estamos hablando de que sería mucho más peligroso el Miami Heat. Esa es la realidad, Joey. Bueno, a mí me gusta lo que estamos hablando, pero no sé, Heidel, utilizaste la palabra para exonerar, sabe, que el séquito va a exonerar a Brown y a Tatum. O sea, que le estás quitando valor. Tiene que tirar, tiene que salpicar, tiene que salpicar. Sí, le estás quitando, o sea, eso técnicamente le quita mérito a lo que ellos puedan lograr si llegan hasta lo último. En cierto momento determinado. Determinado. Si escuchaste bien y pusiste el filtro en cierto momento determinado. Lo dije, no solamente de ellos, lo hablamos aquí de Esteban Cruz. Yo soy la voz del pueblo. I know, I know, I know. Por ejemplo, juega en donde Curry tiene que cargar y meter 40 y los últimos ocho canastos le van a ganar. Lo mismo va a pasar con Boston. Tú no puedes dejar que estos dos individuos vuelvan a repetir la misma hazaña. O está tú, o es Brown. O está tú, o es Brown. Porque cuando llegan las postrimerías, Miami eleva su defensa, la presión sube, el reflejo músculo de muro del choking empieza a elevar mentalmente y tú necesitas que te exoneren para tú reencontrarte. Y no es lo mismo que en el clutch. Tatum tenga que tirar cinco bolas corridas cuando el síndrome cagonista a flor de piel y tú tengas al caballo de Drew Holiday exonerándote. Y tú tengas a porcingi metiéndote dos triples y entonces tú te reencuentras y tú dices, espérate. Pues vamos a hacer una cosa. Vamos a darle entonces, vamos a darle la posición número uno a Drew Holiday para que no se cargue a Tatum y a Brown por siempre. Oye, pero ya veo el foro, ya puedo ver el foro, el foro, hablando de que el tema era Miami Heat y nos fuimos a Boston Celtics. Ya lo veo, ya lo veo. No se la quieren dar. Ya veo el foro, ya veo el foro. No, no, es que yo, no, Joey, se le da, se le da, se le da, a Tatum se le da. Lo que no podemos hacer es regalarle una que no se ha ganado. ¿Qué pasó? ¿Entiende, Joel? ¿Entiende, Joel? Se la damos. Mira, se me viró, se me viró. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Josué? ¿Qué dijo? ¿Cómo? Dijo que demuestren estos play-offs y le quitamos el guante de la cara. Gracias. Lo que estamos diciendo es que se le da, Joey, se le da la grandeza, Joel, se le da la grandeza. Lo que no se le da es, no se le podemos regalar algo que no se ha ganado todavía. Tiene que ir a agarrarlo, ganárselo y ok, ya la tiene. Ya te la damos en ese nivel, en ese nivel. Se las puedo dar, muchachos. Se las puedo dar, se las puedo dar. Pero oye, hay que dársela a LeBron, que puso la perspectiva. Ya lo, Joey, 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 ¿qué pasó ahí? Sí, es que los volúmenes aquí es bien difícil. Espérate, es que Heidel está diciendo algo. Dale un mute, Joey, para escuchar a Heidel. Oye, hay que dársela a LeBron, que expuso y dijo que Jason Tatum, vamos a darle break, porque tiene 25 años y creo que lleva 7 años. O sea, que ninguno de Michael, LeBron, Kobe, ninguno de ellos ganó. Ninguno de los grandes ganadores de la historia lo han hecho en menos de 5 años. Y a lo mejor, este es su momento. No, no, pero Michael tenía 7, yo creo. Michael ya va a 7, por eso. Por eso, por eso, por eso. Hay una tabla por ahí que... Sí, pero recuerda, recuerda. Es como que del sexto en adelante que empiezan... Todos los grandes ganadores de la historia empezaron a ganar luego de su sexto año. Pero recuerda que también a él le conviene que le des soga a alguien, porque mientras más soga tú le das a aquel, me tienes que dar soga a mí para ya lograr unas cosas. Tú sabes cómo es, papi. Hay que disectar, hay que disectar, hay que disectar, Joel. Por eso, óyeme, por eso le damos el beneficio a la duda, pero no nos vas a engañar, Tatum. Tienes el beneficio el 7, el 8, el 9, el 10. Al final, tienes que tocar la campana, porque si no, eres metal que resuena, pero no haces eso. Yo quisiera saber si Jason Tatum, cuando firmó su contrato, sí, ¿no? Pero es que su contrato dijo, yo tengo que ser el go-to guy, no sé. O fue que la gerencia y todos los que tomaron la decisión, pues decidieron que, por lo que vieron, su talento, su potencial, pues le otorgaron esa posición que Hider nunca... ¿Quién tiene más talento que Jason Tatum en el equipo? ¿Quién tiene más talento? Nadie. 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 Y Brown, y Brown, ¿quién es el contrato que tiene? Por la falta de Jason Tatum. No, no, cerramos el tema. Volverán a dar una sorpresa el caliente, el hit. La pueden dar, la pueden dar, la pueden dar. La pueden dar, la pueden dar. Ay, madre. Ay, madre. Y cuando nos acerquemos a la serie, volvemos a hablar de esto y te diremos si la van a ver o no. Y la queratina. ¿Quién es que yo? Oye, lo que te pueden dar una verdadera sorpresa es Lotería de Puerto Rico. Si tú juegas y te pegas. Eso es así. Lotería tradicional, Lotería electrónica, juega para que te pegue. La suerte te está buscando, Jipa. Oye, es simple. Yo les di a usted que estaba en un billón. Ya ese tema es viejo y caducado. Eso sigue subiendo. Tengo unos puntos y pico. Madre. Y hoy es el juego para que sepan. Madre de Dios. Hoy viernes. Hoy viernes van a las urnas. La suerte te anda buscando. Si no te dejas encontrar, jamás te vas a pegar. Y necesitamos que te pegue. Ahí está. Esa es la que hay. Bueno, ese es el próximo tema. Ese es el próximo tema. ¡Ay, mamá! ¡Broni! ¡Listo para la NBA! ¡Ay, madre mía! Vamos a leer aquí. Dice... He tenido un año con algunos altibajos. Pero todo ello contribuyó a mi crecimiento como hombre, estudiante y atleta. Tomé la decisión de ingresar el draft de la NBA manteniendo mi elegibilidad universitaria y también ingresaré al portal de transferencias de la NCAA. Gracias a la USC por un increíble primer año. Y, como siempre, agradecido a mi familia, amigos médicos, entrenadores deportivos y fanáticos por su apoyo. Palabras de Broni James. Y vamos a entrar en materia evaluando los números que hizo en su año de novato. 4.8 puntos por juego. 2.8 rebotes, 2.1 asistencia y un 36% en tiros de campo en 19 minutos promediados por juego. 19 minutos en cancha. Ahí se la dejo, muchachos. Este es el tema caliente del día de hoy. Bueno, lo primero que voy a decir es que... Lo primero porque tenemos y fuimos a... Fuimos, disculpa, que el internet está un poquito lento. Fuimos a la gráfica para ver los números de Broni James este año en USC. Y lo que siempre hemos dicho aquí es que los números no te dan la historia completa. Tenemos que ser justos con eso y que él haya tenido estos números no quiere decir que no pudieron haber sido mejores, que no pueden ser peores. Eso es lo que tuvo este año por diferentes razones. Recordamos que es un jugador freshman, fue un jugador freshman en USC. Recordamos que tuvo una situación de salud cardíaca muy delicada y estuvo fuera mucho tiempo. Y recordamos que este jugador fue escogido al McDonald's All American antes de entrar a USC. O sea, que es un jugador que venía ya con algún tipo de... Ranqueado número 19, Rol. Ranqueado número 19 en su clase. 19 en su clase. Lo que sí es que no se ha visto nunca, nunca lo han descrito, como un jugador de gran impacto. Es un buen jugador en todas las áreas. Es un jugador defensivo, puede meter la bola de vez en cuando, puede drivear. Es un líder en cancha, o sea, lo hace de todo, todo lo hace bastante bien. ¿Se parece a alguien? Entonces, todo lo hace bastante bien, pero no es sobresaliente en ninguna de las áreas. O sea, lo que tú estás diciendo es lo que es estudiante de todo y maestro de nada. Ok, te entiendo. Eso lo dijiste tú. Eso lo dijiste tú, Gidel. Oye, oye. Dale, brega el muchacho. Déjame, déjame, estoy tirando el contexto. Ok, no vacile, no vacile. Es muy bueno en todos los aspectos. No es sobresaliente en nada. Tú tuviste tu analogía ahí. Pero lo que te quiero decir es que su año freshman se vio grandemente afectado por la situación que tuvo de salud. Porque venir de ahí después, poco a poco, obviamente no era la luz verde hasta que ellos entienden que él puede estar listo para jugar. Pero ciertamente hubo una pausa en su desarrollo. Hubo una pausa en la temporada freshman que tenía con USC al tener que atender esa situación del corazón. Ahora bien, cualquier scout, cualquier persona de baloncesto, cualquier persona que esté cerca del básquetbol, cuando ve esto, dice, bueno, esos son los números de un freshman. El freshman, cualquiera que está recibiendo casi 20 minutos por juego en la NCAA, no es un super prospecto, no es un prospecto de NBA. Definitivamente no son números de prospecto de NBA, a menos que tú veas y tú entiendas que tiene un upside muy grande, un potencial bien marcado, ya sea porque aprendió a jugar hace cuatro años nada más, ya sea porque está desarrollando, está aprendiendo el juego, ya sea porque de momento creció tres pulgadas y tú crees que va a ser tres pulgadas más después. Y por otras razones, él acaba de declararse para el NBA Draft, también se declara para el portal de transferencias de la NCAA, para los que no conocen, quiere decir que cualquier otra universidad puede ahora ofrecerle una beca para reclutarlo. No se declara, él entra, se hace disponible en el portal de transferencias. Lo que quiere decir es que cualquier otra universidad pudiese hacerle swing, pudiesen tratar de reclutarlo para su universidad. Y también hay que recordar que su coach de este año, Andy Enfield, se fue para agarrar el trabajo disponible en SMU este año y ya USC está anunciando a nuestro pana Eric Musselman, que estuvo en Puerto Rico en el pasado, como el nuevo coach que estuvo en Arkansas estos últimos años, haciendo buen trabajo en Arkansas, pues estará ahora en USC, Eric Musselman. Pues entonces, él nunca habló del coach y nunca habló de qué tiene que ver con eso. Todos sabíamos que su plan era one and done. Lo que nos estamos preguntando es si está listo o no está listo para la NBA. Yo creo que está listo para la cultura de la NBA. Obviamente creció con su padre en la NBA. Creció en el camerino, en los vestuarios, en los pasillos, entrenamiento, en las pesas con jugadores, alrededor de ellos en las fiestas, en la cena. Está listo y sabe y conoce lo que es la NBA. Más allá de eso, para jugar en la NBA, no sé cuán listo puede estar. Y después de ahí, podemos seguir hablando de otras opciones. Hidel, ese es mi, como dicen en el mundo corporativo, mi high level análisis. Pues mira, te voy a decir, los que se están integrando ahora a Filtro 360, tienen que recordar que este caballero que está aquí hablándoles a ustedes, este servidor y Rolando, pues también, aparte de jugar baloncesto, de él ser coach, de yo ser gerente general, él también, fuimos scouts, fuimos scouts de talentos en Puerto Rico, llevando a un sinnúmero de jugadores a la NCAA y uno que otro a la NBA. Mira lo que te voy a decir. Vamos a olvidarnos que es Bronny James. Sí. Y vamos a pensar que este es un jugador de... John Smith, John Smith. John Smith de Cataño, Puerto Rico, y yo lo estoy viendo ahí jugando en Cataño. Automáticamente yo lo veo y yo le doy una llamada a Roló. Roló, hay un chamaco aquí, 6'4", fibra roja, con un alto potencial defensivo, mete la pelota, rápido, tiene el paquete completo para llegar al NBA. Y así yo lo diría. Así mismo yo lo diría. Ese sería el análisis. Ese sería el análisis. ¿Por qué? Porque mide 6'4", y yo le digo a todo el mundo en Puerto Rico que quiere llegar al NBA, y en Latinoamérica quieren llegar al NBA. Correcto. Y mide 6'3", 6'4", tiene que ser mariscal de campo. No puede ser 2, no puede ser 3. Tú tienes que ser mariscal. Él es mariscal. Tiene que ser base, armador, point guard. Tiene que ser base, armador. Él lo tiene. Entonces, ¿qué pasa? Si lo miramos desde el punto de vista, que era el draft hace 20 años atrás, que solamente escogían jugadores NBA ready. Ajá, correcto. Los tipos que iban a colegial, mataban, dominaban, 3 o 4 años, tenían posición en el NBA y te cogían para tú jugar en el NBA. Ese movimiento ya cambió. Y ahora, de la 1 a la 30, en la primera ronda, posiblemente hay como 15 que son NBA ready. Ajá. Los otros son potential. Y si nos vamos a segunda ronda, con el one and done que hay en colegial, es mucho menos el tipo de jugador que ha escogido que esté NBA ready para jugar en el NBA. Y eso es lo que pasa con este chamaquito. Cuando tú miras el potencial, y acuérdate que este es el eterno prospecto, y se queda eterno. Weissman. 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 Y un montón de jugadores. El que cogió a Michael Jolland en la primera posición, ¿te acuerdas? Sí. Bennett. 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 Cuami Brown, Anthony Bennett. Eterno prospecto. Todo eso. Pues este chamaco, este chamaco, es demasiado de atlético. Yabari Parker. Para la posición, Rolo. Sí, es muy atlético. Demasiado de atlético. Yo lo tengo que proyectar. Y yo tengo que decir, ok, si aprende el juego, si mejora su tiro, si mejora su dribeo, si se eleva porque tiene a LeBron James de padre, y tiene todas las conexiones del mundo y todos los recursos. Todos los recursos. Yo lo voy a proyectar. Y proyectándolo a tos fuete, va a ser un jugador bueno en la NBA. No creo que vaya a ser una superestrella. Y es que para tú ser superestrella en la NBA, o tú tienes las destrezas a molar de tiro a otro nivel, o tienes la estatura que yo he dicho, que son los famosos 6-7-6-8 con destrezas de gar, o eres un avatar de 7-1-7-2 con todo lo que hemos visto en la NBA. Cuando tú estás con tus destrezas aquí, el tiro no lo tienes a ese nivel. Pero sí, como tú dijiste, hace muchas cosas buenas, inteligentes, defensivamente inteligentes, rápido, llega. Yo lo puedo ver como un Scoot Henderson. Lo puedo ver como ese jugador que es súper atlético, que está fuerte y se va a poner más fuerte porque mira a su papá. Sí. Drivea y llega al lane, va a ser incómodo defensivamente. Es un perro, va a ser un perro. Si yo lo proyecto, Rolo, va a ser un perro defensivo pero a otro nivel. Un perro de presa. Un perro de presa. Y los equipos de NBA necesitan jugadores así. Y él va a llegar. Ahora, lo que la gente está cuestionando es, si no mató colegial, ¿por qué va a llegar al NBA? Porque es hijo de Lebrón. Pues hay un poquito de todo, pero no se ilusa usted. Que usted piense que es que tipo es un bolsón. Porque no lo es. No lo es. No es malo. Es muy bueno. Es muy bueno. Que Lebrón va a dar una ayudita y yo pienso, este es mi uptake aquí. Yo no creo que haya mucho equipo que se vaya a arriesgar a cogerlo ahora porque le gustaría verlo un añito más tal vez en colegial. Por eso él deja también las opciones abiertas. Si hay alguien que tiene información sobre esto, Rolo, es su papá. Con todas las conexiones que tiene NBA, todos los scouts, todos los agentes. O sea, le van a dar mucha información. Pero fíjate cómo él deja las opciones abiertas para regresar. ¿Quién tú crees que lo va a representar en la NBA? Abby María, Rich Paul. Pero mira lo que te voy a decir. De Clutch, que es su pana de toda la vida. Esto no falla, esto está leído. Si los laguneros tienen un segundo, un pick en la segunda ronda, de esos que ellos utilizan para atraer a la gente a practicar. Y hay que tener cuidado con eso porque, este, para, Reeves, filmó con los Lakers siendo agente libre. Por eso hay que tener cuidado con la segunda ronda. Pero vamos a pensar de que Lebrón, el año que viene, está, yo creo que tiene un players option. El equipo lo quiere firmar, ¿entienden? Entonces, si ellos tienen ese pick en segunda ronda, tienen un upbringing, el hijo de Lebrón, la historia de L.A., nos encanta la historia, la narrativa, padre, hijo, aquí. L.A., plan, 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 se va a dar y L.A. que lo van a jugar en segunda ronda. A mí me sorprendería que un equipo más allá de los Lakers se tiraran en el mid first round o en el mid second round sin tomar en consideración la presión que está haciendo papá. O sea, en otras palabras, un equipo que no tenga ningún tipo de opción de tener a Lebrón y que diga, no, yo voy a tomar el riesgo con Bronny James. Ahora, ¿me hace sentido a mí que los Lakers, ese segundo pick, en la segunda ronda, el pick de segunda ronda? Yo no me sorprendería, yo no me sorprendería que lo agarre alguien porque sabemos que hay muchos ejecutivos y hay muchos equipos que dicen, a Lebrón, esos problemas, si decidieron tirar al muchachito ahí ahora, yo lo agarro y yo sé que lo va a querer. Así que algún triple cambio va a ocurrir para yo utilizarlo como herramienta de cambio y conseguir algo de valor para mi equipo. Ya sean picks, ya sean jugadores reservas, ya sean jugadores especialistas, pero estoy de acuerdo contigo, él tiene un potencial para desarrollo porque ya la cultura de NBA la tiene, ya tiene cultura de NBA, se ve con un chamaco maduro, ya tiene sus endorsements, también tiene los anuncios de patrocinadores, la marca de Niel, todo lo que ha hecho en college y simplemente es cuestión de que lo tiren al ruedo a ver si se convierte, no sé, tuviste a Scott Henderson, en el mejor de los casos, un Drew Holiday, digo yo, un jugador defensivo que lleva el juego, eso sería un palo, yo dudo que él vaya a regresar a college porque creo que se va a zafar a alguien, se va a zafar a alguien y va a agarrarlo y la narrativa quizás sea, no lo agarremos nosotros, que lo agarre alguien y que aquellos después propongan un cambio entre comillas para que llegue aquí, porque todo el mundo sabe que si lo agarran, el magneto va a lograr que llegue a donde tiene que llegar y ese equipo a lo mejor tiene figuras que a ti te interesan o hay un tercer equipo que tiene figuras que te interesan y puedes forzar, generar un triple cambio. Así que, oye. Tú sabes lo que a mí no me gusta de lo que va a pasar y me da mucha pena, ya lo vimos, esto es lo que ya lo hemos vivido con Lonzo Ball y su papá. Y Lonzo Ball y su papá, su papá no es LeBron James, pero por haberse puesto a hablar tantas y tantas brosas, le metieron tanta y tanta presión a Lonzo Ball y nunca hemos visto lo mejor de Lonzo. Sin embargo, con el chiquitito, con Melo, se aprendió, la presión bajó y ya tú viste lo que has hecho en Charlotte. Este jugador, lamentablemente, como su papá es el rey de las narrativas y los bochinches mediáticos y las estupidez. No vacile, no vacile. A mí me da pena que la presión que le van a meter es demasiado de alta y no le van a permitir tener un desarrollo normal, rolo normal, que tú vas a pasar por un proceso de aprendizaje, por unas curvas, tú vas a pasar normal y que se te dé ese proceso porque nada más estar en la NBA y ser un segundo pick, una segunda ronda y que tú no vas a jugar y que tienes que practicar es presión suficiente como para tú no querer dormir y ir al gimnasio extra para colarte. Entonces, a eso, tú le vas a, lo meten a jugar un minuto o dos, juega mal. No, 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 no solamente eso, no solamente eso, que tú sabes que hay muchos jugadores que no simpatizan con LeBron James y tampoco ese muchachito entra a cancha, imagínate un Pat Beverly que lo ve en cancha y dice carne fresca para los leones, carne fresca para los leones y le pudiesen hacer la vida imposible. Y recuerda a Michael Jordan y Scottie Pippen contra Tony Kukoc en aquellas Olimpiadas, cuando vieron a Tony y dijeron que tú estás listo para la NBA, vamos a ver si tú estás listo para la NBA, ¿entiendes? Y eso pudiese ocurrir, esa es una realidad que no se habla mucho, pero es una realidad. Óyeme, cuán fuerte sea mentalmente, no lo sabemos, pero sí podemos decir que LeBron James ha manejado eso a una altura bestial, al punto que él busca que hablen de él, porque ya está como que totalmente superado, pero hace un chamaco que ha tenido un escrutinio desde high school bien elevado, y él lo ha podido manejar porque hay que dársela, al punto que se ha convertido en este ser que a mí no me gusta porque siempre está con narrativa, dramático, pero sabe manejar. Y si hay alguien que a lo mejor le pueda decir a Bronny, mira, Bronny, viene esto, viene esto, viene esto, viene esto, y así es que tú manejas esto, 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 pero es una mente diferente a la de él, es un upbringing diferente al de él, él nació en Aérea. Sí, 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 sí. Sin papá, strobole en toda su vida, tú sabes, y este nació, Bronny nació en Cuna de Oro, le regalaron un Lamborghini los otros días, todas esas cosas juegan un papel importante de cuán fuerte tú puedas ser mentalmente, así que el tiempo dirá, pero el filtro aquí certifica que el chamaco tiene talento, no tiene talento de superestrella, pero ¿sabes qué? La plataforma se sirve, el deseo de superarte siempre va a estar ahí, meta más mano que el otro, tenga el mamba mentality, and prove everybody wrong. Ey, vamos a ver, vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué pasa. Hasta aquí llegamos hoy, Joey, ¿estás por ahí? Estoy por ahí, pasándola mal, pero... Bueno, tranquilo, tranquilo, que tuvimos un tremendo show, tremenda semana, y tremenda semana, Joey. Tuvimos tremenda semana. Sí, sí, aquí, y como estoy todo el programa, regresamos a Orlando esta mañana. Estoy aquí, estoy aquí. Tú estás peor que Jeepa, estás peor que Jeepa ayer, oíste, Joey. Estás peor que Jeepa. Oye, gracias a Obero Contractor, gracias a Obero Contractor, que siempre, gracias a ellos, estamos aquí siempre con ustedes, gracias a Obero Contractors, que hacen posible que Filtro 360 llegue a ustedes, y a la gente de Lotería Electrónica, Lotería Tradicional, que ya los Header lo dijo. Oye, nos pueden esperar, es hoy, es hoy, es hoy. Oye, Joey, Joey, te queremos, estás por ahí. Buen viaje, Joey. Buen viaje. Aquí, tú sabrás. Wow. Dice que estoy sin coger, pero esto está malo. Esto está malo. No te dejes llevar por eso. Por vacilarme ayer, yo castiga. Sí, sí. Eso te pasa por haber vacilado al profesor ayer, así que... Nos vemos, nos vemos la semana que viene. Nos vemos, Joey, los queremos. Excelente fin de semana a todos. No olviden compartir este show y suscribirse a nuestra página de YouTube, Filtro 360 TV, la mejor página de análisis de NBA y baloncesto en español. Nos vemos el lunes. Ven a Katelyn, ven a Katelyn hoy, ven a Katelyn y a Paige Beckers, y a Paige Beckers. José con Hidercito, Hidercito, vas a apretar, voy a Katelyn all the way, esa es la que hay. Bendiciones, mi gente, abrazos. Bye, bye.